Ante la problemática que vecinos de la comunidad de la Cieneguilla han venido presentando desde hace años, piden el apoyo de las autoridades correspondientes, pues aseguran las condiciones en las que viven cada temporada de lluvia son insoportables. Una de las preocupaciones más fuertes que los vecinos presentan es el estado en el que se encuentra la calle Planta Vista Hermosa, ya que en su parte alta está a punto de colapsar, lo que representa un riesgo para las personas que diariamente transitan por esta zona, así como el notable deterioro de los cuatro puentes ubicados a lo largo de esta calle, ya que algunos de ellos están a punto de caer y debido a la poca altura que presentan en temporada de lluvia, ocasionan la incomunicación de esta zona. María Guadalupe Estrada Martínez, aquí lo que los vecinos estamos pidiendo es la pavimentación, los puentes, son cuatro puentes, de hecho dos ya están con obras públicas metidos, o sea que ya están los croquis, todo porque yo soy la presidenta de cuando se metió la obra y no se terminaron, y de hecho ahorita se cayó también el camino de acá arriba, de la misma planta de los vecinos de arriba, y es algo que nos afecta a todos porque pues no podemos subir si vamos a, o la gente a bajar. Sí, es mucho lodazal, mucho lodo, los niños no pueden bajar a la escuela, si se cierra, si llega a llover muy fuerte, se cierra el camino, tenemos que bajar por la parte de abajo, de los otros vecinos de abajo, entonces, o sea, para los niños es algo muy feo cuando llueve, todo lodo chicloso, entonces sí ocupamos la empavimentación para acá, para la planta. Por parte del alcalde Omar, no más vino a ver, pero no nos han notificado qué se puede hacer en el camino, lo que yo tenía entendido que querían hacer una plaza, pero no ocupamos una plaza, ocupamos la empavimentación de la planta y los puentes, lo primordial, también los puentes para la gente que baja y sube como nosotros mismos, es una prioridad para nosotros también, o sea, que entre lo que es el camino y los puentes.